Noticia en desarrollo en CMI. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Están disparadas las cifras de homicidio en la capital del país, Bogotá. Registró un aumento del 20% en muertes relacionadas con robos y violencia. Cristian, muy buenos días y qué es lo que está pasando en Bogotá. Luisa, muy buenos días. Según cifras de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Metropolitana de Bogotá, las localidades más afectadas serían Ciudad Bolívar con 44 casos, Kennedy con 23 casos, Rafael Uribe con 21 casos y Los Mártires con 18 casos. En contados o minutos nos atiende el Secretario de Seguridad, Hugo Acero, quien nos cuenta qué es lo que está sucediendo. Pues también recordemos que desde el Consejo de Bogotá están denunciando que después de que se conocieran estas cifras, habría quedado en el sistema las cifras de febrero, por supuesto, en cero. En contados minutos estaremos con ustedes y les estaremos ampliando esta información. Cristian, muchas gracias. Ahora veamos los titulares de otras noticias importantes del día que desarrollaremos a continuación en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI Se disparan cifras de homicidio en Bogotá. Informes registran incrementos de 20% en crímenes relacionados con robos y microtráfico. Caen los poni, una banda que aterrorizaba al municipio de Pacatativá con robos y homicidios. Autoridades de Barranquilla desarticulan a la temible banda de los intocables que tenían azotados a los ciudadanos de La Arenosa. A plena luz del día, banda de delincuentes saquea locales en Cartagena. Dos poderosos tornados dejan un paso de muerte y destrucción en Estados Unidos. La policía desarticula una temible banda criminal liderada por tres mujeres venezolanas. Se disparan los homicidios en Bogotá. Van 171 casos en dos meses. Ciudad Bolívar es la localidad con más casos reportados. Capturadas Las Jebas, una banda conformada por tres venezolanas. Capturan a los intocables en Soledad Atlántico por robos, homicidios y desplazamiento forzado. Siguen los robos en el centro histórico de Cartagena. Motorizados atracan a plena luz del día. Operarios de transporte de basura agreden a un habitante de calle en Bucaramanga. Paciente aislada en Cali por sospecha de coronavirus. A puños y con el casco. Motociclista agrede a agentes de tránsito en Medellín. Empieza juicio de Aida Victoria Merlano por complicidad en fuga de la excongresista Aida Merlano. Con Luisa Tobo. Y fue desarticulada una peligrosa banda que delinquía en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. Diez personas resultaron capturadas. Estique, muy buenos días. ¿Y quiénes son estos delincuentes? Luisa y televidentes, muy buenos días. Así es, son diez personas, cinco hombres, cinco mujeres. Esta banda delincuencial denominada Los Pony, liderada por Alias Giovanna, quien ya tenía siete anotaciones por el expendido de estupefacientes en el municipio de Facatativá. Esta persona operaba con su pareja y junto con otros jóvenes. No superan la edad de los 25 años las personas y fueron capturadas en las últimas horas justamente haciendo este delito de estupefacientes, entrega de estupefacientes en entornos escolares. En videos grabados por agentes infiltrados de la policía de Cundinamarca, se evidencia al actuar de esta banda criminal en el momento que ellos hacían la entrega por menudeo. Se llama así la forma en que ellos entregaban las sustancias psicoactivas, tanto a menores de edad como también a algunos adultos en zonas como el parque, discotecas del municipio de Facatativá. Otras capturas también se dieron aquí en Bogotá, al menos 20 en el barrio Kennedy. Y también hablaremos de una redada contra unos venezolanos que estaban extorsionando a algunos comerciantes. Vamos a ver los detalles de estas tres operaciones más adelante, Luisa. Stig, muchísimas gracias. Y en Barranquilla las autoridades también anunciaron la desarticulación de una temible banda conocida como los intocables. Jorge, muy buenos días. ¿Y quiénes son estos intocables? Luisa, muchas gracias. Muy buenos días. Esta banda delinquía en el municipio de Soledad y en el área metropolitana de Barranquilla. Es una organización criminal dedicada al microtráfico. Además, se le vincula con varios delitos, homicidios, extorsiones, porte ilegal de arma de fuego, entre otros, han informado conjuntamente la Fiscalía y la Policía Nacional. Estos operativos se dieron en desarrollo de varios meses de inteligencia que permitieron la captura de un total de 15 personas, 11 de ellas por orden judicial y 4 en flagrancia. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia, Luisa. Así es, Jorge. Muchísimas gracias. Nuevo atraco en el Centro Histórico de Cartagena. Esta vez el hecho lo protagonizaron motorizados a plena luz del día y pese a que está prohibido el parrillero en esa parte de la ciudad. Tatiana Rodríguez con los detalles. Tatiana, buenos días. Buenos días, Luisa, televidente. Pues cabe destacar que son más de 15 atracos lo que se han presentado durante lo que va corrido del año aquí en el Centro Histórico. Pues precisamente este hombre se encontraba a las afueras de un establecimiento de comida cuando motorizados llegaron hasta donde estaban y lo despojaron de una cadena y el reloj. Las autoridades ya tienen identificadas a las personas que cometieron este hecho y se encuentran en toda la investigación para dar con su paradero. Más adelante, ampliación de esta noticia. El Papa Francisco tiene COVID-19. Los casos de coronavirus fuera de China aumentan. Fuertes tornados arrasan con el estado de Tennessee y Estados Unidos lleva a cabo el supermártes, día decisivo en las primarias demócratas. Panorama Mundial en Noticentro 1CMI. Los casos de coronavirus en Ecuador ascendieron a siete. El último caso confirmado corresponde a una persona que mantuvo contacto con la primera portadora. Según el ministerio, este nuevo caso presenta síntomas leves y se encuentra en aislamiento domiciliario bajo vigilancia médica. La Organización Mundial de la Salud informó en las últimas horas que el número de casos totales del coronavirus en el planeta ha sido 88.948, de los cuales 80.174 corresponden a China y 8.774 al resto del mundo. Este recuento supone que en las últimas 24 horas se han registrado un total de 1.800 casos adicionales. Los países más afectados tras China son Corea del Sur, Italia, Irán y Japón. Mientras tanto, China ha intensificado la represión contra el comercio ilegal de vida silvestre de acuerdo con la ley en medio de la lucha contra la nueva epidemia del coronavirus. La policía de todo el país ha incautado 92.000 animales salvajes y más de 5.300 kilogramos de productos ilegales a base de ellos. Luego de varios días de especulaciones sobre la salud del papa por un resfriado que lo hacía ver débil y que lo obligó a posponer por cuatro días consecutivos su agenda, se confirmó que el sumo pontífice dio negativo a la prueba de coronavirus a la que fue sometido por precaución debido a que sufre desde hace algunos días una gripa. En el estado de Tennessee, en Estados Unidos, varios tornados tocaron tierra esta madrugada, incluyendo uno que causó severos daños cerca del centro de Nashville y provocando la muerte de al menos nueve personas y daños a casas y negocios. Docenas de personas resultaron heridas y miles de residentes se quedaron sin electricidad. Hoy, 14 estados de Estados Unidos celebran las elecciones primarias demócratas en lo que se conoce como el Supermartes. En un solo día se repartirán 1.357 delegados, 34% de los 3.979 que se eligen en total, por lo que el resultado del Supermartes suele ser definitorio y el ganador de hoy podría convertirse en el próximo candidato demócrata para competir contra Donald Trump por la Casa Blanca. Luego del retiro de Pete Buttigieg, la justa queda en manos de Bernie Sanders, favorito hasta ahora, y Joe Biden, quien se benefició del retiro de este candidato. El presidente ruso Vladimir Putin remitió a la Duma o Cámara de Diputados las enmiendas constitucionales que serán votadas por los rusos el 22 de abril. El mandatario quiere cambiar la Constitución y meter a Dios para prohibir el matrimonio gay. Se alinea así con el pedido del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa y se inscribe en una larga historia del Kremlin vinculada con la represión en la comunidad homosexual. A pesar de ser acusado de corrupción, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se encamina a una victoria convincente en las elecciones legislativas, quedando en posición de fuerza para formar el próximo gobierno y encarar su proceso. Con el 90% de los votos escrutados, Netanyahu obtiene el 29,3% contra el 26,3% de su principal rival, el exgeneral Benny Gantz. Acosadas y abusadas, un grupo de mujeres denunció los casos de violencia a los que se exponen en los sistemas de transporte público. Noticentro 1 CMI lanza una campaña para denunciar esta clase de abusos contra las mujeres. En el transporte público es muy usual que se te rime un tipo demasiado y te comience a manosear y cuando uno los agarra, las personas de los buses pues no hacen nada. Es la voz de Daniela, una mujer que se levanta para denunciar el acoso y el abuso del que ha sido víctima. Fue hace cinco años, llegando a mi casa por un parque, un hombre me forcejeó para... No, no puedo. Las mujeres en la calle y con estos mensajes quieren que sus compañeras no se queden calladas y denuncien los abusos, los acosos y las violaciones. Me miran de maneras horribles, me llaman nombres asquerosos, me dicen mi amor. He sido víctima de muchísimos acosos callejeros, de salir en falda y que te digan cosas o salir en pantalón y que te digan cualquier cantidad de cosas, que te manoseen en un bus, tipos masturbándose en buses, violación, pues abuso sexual. Por eso se tomaron una estación de Transmilenio para buscar incidir en la conducta de los agresores. Porque es algo que las mujeres vivimos todos los días, es algo de lo que estoy totalmente cansada, es algo que me duele mucho y me siento muy amenazada todos los días que salgo a la calle. Cualquier conducta sexista o machista que agreda directamente a la mujer y la ponga en un lugar más vulnerable o inferior a los varones, creo que ese tipo de conductas no obligatoriamente provienen de los varones y justamente también esto invita a las mujeres a interpelarse de esos propios machismos y demás. El mensaje es poner fin a la cultura machista, pero también al silencio femenino. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Una banda transnacional liderada por tres mujeres venezolanas fue desarticulada por el gaula de la policía. Las criminales serían responsables de varios robos y extorsiones a comerciantes. La banda era conocida como Las Jevas. Stick, muy buenas tardes. ¿Y quiénes son las tres venezolanas detenidas? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. La salud desde el occidente y la capital del país. Así es, son Las Jevas, tres mujeres venezolanas. Junto con sus parejas también venezolanos hacían robos a comercios tanto en Bogotá como en Villavicencio. Las Jevas es el nombre de la estructura criminal liderada por estas tres mujeres de nacionalidad venezolana. En videos quedó registrado el modus operandi de la estructura. Y también se dedicaban a atracar y a hurtar elementos especialmente en consultorios odontológicos en la ciudad de Villavicencio. En este otro video quedó registrado el momento exacto en el que un hombre al mando de Las Jevas entra a un consultorio odontológico y con un arma blanca intimida a un paciente y a la doctora para robar sus pertenencias. Se evidencia que son encerrados por el sujeto en el baño del establecimiento. ¿Por qué llega el GAULA este caso? Porque estos delincuentes después del atraco empezaban a llamar a las víctimas y a exigirles altas sumas de dinero para devolverle los elementos hurtados. Las Jevas junto a sus parejas también venezolanos tenían a risos negros como la cabecilla de la red. Una mujer muy joven, muy atractiva, que con otras dos mujeres se encargaban de hacer la inteligencia. En estos lugares llegaban como clientes. Alias Cuñi, esposo de Alias Rizos, es buscado por las autoridades por su crudo actuar al asaltar un establecimiento con una granada en su mano. Hace pocos minutos las autoridades entregaron balance y dicen que entregarían de 5 a 10 millones por quien dé, por el paradero de esa persona, el esposo de Alias Crespos. Y también un contundente golpe dieron las autoridades de la policía de Cundinamarca desarticulando la organización criminal denominada Los Pony. Agentes infiltrados de la policía lograron recoger evidencias necesarias para la desarticulación de la peligrosa banda denominada Los Pony. En estos videos evidencia cómo los jóvenes pertenecientes de la red criminal realizan la venta de estupefacientes a plena luz del día en entornos escolares involucrando a menores de edad. Esta banda era liderada por una señora conocida con el nombre de Alias Joana, a quien tenía dentro de su empresa criminal, a su hijo, su nuera y el resto de integrantes que se dedicaban al expendio de estupefacientes del municipio de Facatativa. Generando el pánico en el municipio de Facatativa, los delincuentes se habrían apoderado del parque principal para acometer sus fechorías. La líder conseguía el estupefaciente en la ciudad de Bogotá, lo hacía llegar por diferentes medios, entre ellos por motociclistas a la ciudad de Facatativa y allí empezaba la distribución. Con ironía y como si se tratara de un acto cómico, tomaron la captura con medida intramural los 10 integrantes de la banda delincuencia Los Pony. Y desbordada Luisa y televidentes está la inseguridad y la delincuencia en la localidad de Kené. En las últimas horas fueron capturadas más de 20 personas por diferentes delitos. Instrumentalizando a menores de edad para la venta de estupefacientes, fueron sorprendidos seis hombres y tres mujeres integrantes de la red delincuencial denominada Los Crúa, señalados también de cometer muertes violentas en la localidad de Kennedy. Estas bandas venían realizando una serie de acciones que nos habían aumentado las cifras en estas localidades, particularmente en la localidad de Kennedy y en la localidad de Uribe Uribe. Alias Cristian sería el jefe de sicarios de esta peligrosa red criminal que operaba en barrios como María Paz y Patio Bonito, responsable de al menos cuatro asesinatos. Un sujeto que era su lugar teniente, alias Cariñosito, que se dedicaban a este tráfico y estuación de noves cantidades. En otro golpe, las autoridades lograron la desarticulación de otra banda en la misma localidad de Kennedy, denominada Los Banda Ancha. Nueve personas fueron capturadas, así como dos menores de edad, quienes eran usados por los adultos para la venta al menudeo de sustancias psicoactivas. Pero donde llama la atención era cómo instrumentalizaba niños, niñas y adolescentes. En el entendido que estos son sujetos de derechos, restablecemos sus derechos. Las autoridades trabajan en la desarticulación de otras bandas dedicadas a diferentes actos ilícitos en esta localidad y en otras tres. Luisa ya se confirmó que en las próximas horas se entregará el balance de otra operación, pero realizada esta vez en la localidad de Bosa. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el occidente de la capital del país. Con la cámara de Juan Carlos Moreno, informó Stig Luengas para Noticentro 1CMI. Stig, muchas gracias. Y en Barranquilla cayeron Los Intocables, una banda que se dedicaba al microtráfico, sicariato y desplazamiento en Soledad Atlántico. Jorge, muy buenas tardes. ¿Y quiénes son los capturados? Los capturados son 15 peligrosos delincuentes que operaban en Barranquilla y en el área metropolitana de la capital del Atlántico. Concretamente en tres barrios del municipio de Soledad. Unidad de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a 15 personas señaladas por las autoridades como presuntas integrantes de un grupo de delincuencia organizada conocida como Los Intocables. Los capturados manejaban el negocio de tráfico de estupefacientes en el sector de San Vicente, en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla. Según la investigación, el control del microtráfico de drogas en la zona iba acompañado de amenazas a la población. Un juez de control de garantías en Barranquilla legalizó la captura de las 15 personas y la Fiscalía imputó cargos por desplazamiento forzado, hurto agravado, tráfico de estupefacientes, homicidio y concierto para delinquir. De las 15 personas capturadas, 11 fueron detenidas con orden judicial y 4 fueron en flagrancia. Información en Barranquilla, Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Nuevo atraco en el centro histórico de Cartagena. Esta vez el hecho lo protagonizaron motorizados a plena luz del día, a pesar de que el parrillero hombre está prohibido en esa parte de la ciudad. Tatiana, muy buenas tardes y cuéntenos si ya están identificados los responsables. Buenas tardes, Luisa Televidentes. Las autoridades identificaron a una de las dos personas que protagonizaron este robo en el centro histórico y se encuentran en toda la investigación pertinente para dar con el paradero de estas personas responsables. Este video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en el que el asaltante se acerca hasta la víctima que se encuentra sentado en una banca a las afueras de un establecimiento de comidas en el barrio San Diego y lo despoja de sus pertenencias. El muchacho venía de allá de la esquina hacia acá y se le sentó al ladito. Como estaba solo ahí, nosotros estamos llenos en la hora típica, en la hora típica y ya ahí se le sentó al ladito y le puso el arma ahí en la cinturita y con cuidadito. En el video también se puede ver cómo el delincuente comete el hecho frente a un niño y luego se monta en la motocicleta que lo espera y se retira del lugar. No lo presencié, pero es una constante aquí en el centro de la ciudad. Ya el centro de la ciudad no es tan seguro como antes. Las autoridades señalaron que ya tienen identificado a uno de los delincuentes. Tenemos las características, los rasgos faciales de estas dos personas se transportaban en una motocicleta. La idea es que con la ayuda de cada uno de ustedes podamos ubicarlos. Cabe destacar que en lo corrido de este año se han presentado más de 15 atracos en el centro de la capital de Bolívar. Las autoridades a esta hora realizan controles para evitar que las motocicletas entren al centro histórico. Es por el momento la información Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y se disparan los homicidios en Bogotá. Durante los dos primeros meses de 2020 aumentaron 20% en comparación con enero y febrero del año pasado. Las localidades que reflejaron una reducción significativa fueron Usme y Tunjuelito. En este año ya van 171 homicidios en la capital. Cristian, muy buenas tardes. ¿Y qué responde el distrito por estos casos y cuál es la localidad con más homicidios? Luisa, buenas tardes. La localidad que tiene en ese momento más homicidios es Ciudad Bolívar con 44 casos, seguido también de la localidad de Bosa. A pesar de los esfuerzos en materia de seguridad que ha puesto en marcha la administración distrital, en Bogotá los homicidios han aumentado en 20% durante enero y febrero en comparación con el año anterior. Las localidades más afectadas por este fenómeno son Ciudad Bolívar con 44 casos en el 2020, 17 más que en el 2019. Kennedy con 23 casos este año, 11 más que el año pasado. Rafael Uribe Uribe con 21 casos, 9 más que en el 2019. Y los mártires con 18 casos, el doble en comparación con el año anterior. Las cifras son públicas, deben ser públicas para que además toda la ciudadanía haga vebría y nosotros los concejales hagamos el control político debido y no puede ser que en 30 minutos desaparezcan 93 muertos. A propósito del aumento en el 20% en los dos primeros meses, el secretario de Seguridad aseguró. Digamos, esas cuatro localidades son... Encontramos que allí se habían aumentado. Uribe Uribe, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, se me olvidaba. El próximo viernes la Secretaría de Seguridad entregará el balance mensual de delitos de alto impacto. Luisa, si bien los homicidios han aumentado, según el secretario de Seguridad, Hugo Acero, los delitos de hurto han disminuido. Desde el occidente de Bogotá, Cristian Sandoval García, Noticentro 1 CMI, muy buenas tardes. Cristian, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, el habitante de calle que fue agredido por operarios de basura en Bucaramanga. Ya volvemos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Grabado por las cámaras de seguridad de un edificio del centro de Bucaramanga, quedó el momento en el que trabajadores de la empresa de aseo de la ciudad agreden con desechos de basura a habitantes de calle. El reprochable acto desató la indignación en las redes sociales. Ana Mercedes Arisa con el reporte. Ana, buenas tardes. Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues estas imágenes que circulan en estos videos por redes sociales que dan cuenta de trabajadores de la empresa de aseo arrojando lixiviados al rostro de personas de calle han generado rechazo, repudio en la sociedad. Me acompaña el señor presidente del Consejo de la Ciudad. Doctor Jorge Arángel, ¿qué medidas se han aplicado ya en este caso? Primero, condenar este hecho, un hecho repudiable para cualquier ser humano y más para esta población que es vulnerable. Exigimos inmediatamente acciones disciplinarias y correctivas a la MAP y a las autoridades competentes del Consejo Bucaramanga. ¿Cuántos habitantes de calle hay en la ciudad y qué va a pasar con ellos? Hay más de 1.500 habitantes de calle, sin contar los menores de edad. Desde el Consejo Bucaramanga le hemos planteado a la Alcaldía un correcto censo, actualizarlo y un hogar de paso para poder rehabilitar a estas personas de la calle que merecen todas las oportunidades y ser tratados dignamente. ¿Hasta el momento se conoce si hay sanciones ya por esto? No, hasta el momento no se ha pronunciado, pero estamos muy atentos al tema. Gracias, señor presidente del Consejo Jorge Arángel. Pues quedamos también atentos a esto, a las sanciones para estos empleados. La MAP no se ha pronunciado y es triste reconocer que desde una ciudad, la ciudad bonita de Colombia, se den actos como este. Es todo por el momento para Noticentro 1, CMI en Bucaramanga, informó Ana Mercedes Arisa. Ana Mercedes, gracias. Y en cuarentena está una paciente en Cali por sospecha de coronavirus. La mujer, que habría estado en Italia y en España, permanece en el Hospital Universitario del Valle. Oscar, muy buenas tardes. ¿Y qué más se sabe de esta paciente? Luisa, buenas tardes y televidentes. Pues mire, se sabe de esta paciente que tiene 32 años de edad. Ella ingresó sola a la sala de urgencias. Allí manifestó tener gripa y mareos. Inmediatamente, los médicos del Hospital Universitario del Valle activaron todos los protocolos. Se puso la mujer en cuarentena en el segundo piso de urgencias de este hospital. La paciente que ingresó al HIV es una joven de 32 años de edad y quien en días pasados estuvo visitando España e Italia. Es una paciente de 32 años que está como caso sospechoso de coronavirus y al respecto, pues queremos también manifestar que la fuente oficial de información para este tipo de eventos es el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. En Cali se activaron todos los protocolos de seguridad y el alcalde también pidió reforzar las fronteras terrestres y dio recomendaciones sobre este virus. Hoy nosotros hemos iniciado o continuado con nuestro plan. Nosotros tenemos movilizados las facultades de salud de la Universidad del Valle, la Javeriana, la Libre, la San Martín. Tenemos movilizado toda la red pública y privada y tenemos una capacitación majestuosa. Se espera que en las próximas horas salgan los resultados que confirmen o nieguen el virus en esta paciente. Luisa, en otras noticias les contamos que esta madrugada se presentó un fuerte accidente entre un camión tipo furgón y un vehículo particular. En el particular ni hubo cinco personas mientras el furgón iba solo conducido, pues, manejado por el conductor de este. Se sabe que los pacientes fueron trasladados a la clínica Imbanaco de acá, de la capital del Valle, con múltiples fracturas. Desde Cali, Oscar Julián González, Noticentro CMI. Los infectados por coronavirus en el mundo ya casi alcanzan los 89.000 casos, mientras se registran más de 3.000 muertos por la epidemia que sigue propagándose por el planeta. En Latinoamérica ya son cuatro las naciones alcanzadas por el patógeno que deja siete contagiados en Ecuador. Con los 31 fallecimientos dados a conocer en el informe diario de las autoridades chinas, las muertes causadas por el coronavirus ya superan las 3.100 en todo el mundo, de las cuales 2.900 se concentran en el gigante asiático, que registró su menor cifra de contagios en más de un mes, con poco más de 200 casos, mientras en el mundo se confirmaron más de 1.500 nuevos infectados. Y cuando mundialmente el COVID-19 ya infectó a casi 89.000 personas, la expansión de la epidemia no merma. En Latinoamérica, por ejemplo, ya son cuatro países contaminados por el patógeno que en Ecuador ya deja siete casos. En Europa la situación se agudiza, especialmente en Italia, donde el balance de muertos por coronavirus superó las 50 víctimas, mientras Francia ya reporta cuatro fallecidos y superó la barrera de los 200 contagios. Entre los países afectados está Corea del Sur, que le declaró la guerra al virus, que deja ya más de 5.000 casos, mientras el país se mantiene en alerta permanente, e Irán, donde el coronavirus ha cobrado más víctimas después de China. Y pese a que ya se contabilizan 77 muertos, el líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Yamenei, desestimó la emergencia y aseguró que es una situación que pasará. Hey Jota, el acero de los colombianos. Hey Jota, la red de acero más grande de Colombia. 50 años a su servicio. Poderosos tornados tocaron tierra en Tennessee, Estados Unidos, provocando la muerte de al menos 19 personas. El estado de Tennessee, en Estados Unidos, fue azotado por varios tornados. Uno de estos tocó tierra esta madrugada cerca del centro de Nashville, dejando daños a varias infraestructuras y provocando la muerte de al menos 19 personas. Otras docenas resultaron heridas. Las imágenes registradas muestran daños importantes en los edificios, cables destrozados en las líneas eléctricas caídas y estructuras que ahora son irreconocibles ya que el tornado los redujo a escombros. Por la fuerza del tornado, unas 4.000 personas se quedaron sin electricidad. El Centro de Operaciones de Emergencia de Nashville anunció que había abierto un refugio de emergencia con agua corriente en un mercado de granjeros para ayudar a los residentes desplazados. Es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, motorizado agrede a agentes de tránsito en Medellín. Ya volvemos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Situación irregular en San José del Guaviare, cuando un grupo de policía realizaba la captura de un hombre en el barrio Arasá por microtráfico. Los uniformados que realizaban el procedimiento fueron atacados con piedras. Los policías, al verse acorralados, realizaron disparos disuasivos. Tres oficiales y dos civiles resultaron heridos. Por estos hechos se inició una investigación disciplinaria y penal. Otro intolerante caso de agresión a agentes de tránsito protagonizó un motorizado en Medellín. El hombre fue requerido por las autoridades y se resistió al procedimiento queriendo evadir a la fuerza el puesto de control. Yossi, muy buenas tardes. ¿Y cómo fueron estos hechos? Buenas tardes. No solamente como se ve en este video, intentó evadirlo por la fuerza, sino que también intentó agredir con su casco a los golpes a estos guardas de tránsito. Lo repudiable de este hecho es que fueron tres las agresiones presentadas en menos de 48 horas contra agentes en la ciudad de Medellín y que se suma una también la semana pasada en el Carmen de Viboral. El incidente ocurrió a plena luz del día justo frente al centro de convenciones Plaza Mayor de Medellín cuando un grupo de agentes de tránsito hacía un operativo de control. Un conductor de moto, quien al parecer infringió la norma, se niega al comparendo y ataca a golpes a uno de los uniformados. Y el ataque a funcionarios públicos está tipificado en nuestro código penal. Lo importante es que el guarda, en caso de que no esté de inmediato el acompañamiento policial, vaya a la fiscalía, coloque la denuncia, sigue el proceso. La Secretaría de Movilidad de Medellín rechazó la agresión y denunció que en total son tres las agresiones contra guardas de tránsito en los últimos días en la ciudad. Los conductores, por no acatar la norma, deciden de manera equivocada arrollar a nuestros agentes y eso es absolutamente inaceptable, no tiene excusa alguna. Nuestros agentes están allí precisamente para proteger nuestras vidas. El video es analizado por las autoridades para tomarlo como material probatorio contra el agresor. Y otro caso de intolerancia se presentó por esta vez en la estación San Antonio del Metro de Medellín en donde dos hombres se golpearon disputándose un espacio en las escaleras eléctricas. La pelea se desató entre dos hombres quienes intentaban subir por las escaleras eléctricas de la estación San Antonio del Metro de Medellín. Por ser hora pico había una gran multitud y poco espacio, situación que habría provocado la riña. Como en cualquier sistema colectivo de transporte se presenta, las personas salen o entran a veces tensionadas por los mismos afanes, por la misma conglomeración de personas que es normal que se presenten. El Metro de Medellín aún no se pronuncia sobre el incidente que ya es viral en redes sociales. 12 y 27 del mediodía y hace pocas horas se presentó una fuerte balacera en el oro occidente de la ciudad en donde resultaron heridas dos personas. Una de ellas era un taxista. El taxi se movilizaba por el barrio López de Mesa de Medellín cuando fue abordado por sicarios que dispararon varias veces contra el pasajero y el conductor. Ambos quedaron gravemente heridos y fueron remitidos a un hospital. El atentado va dirigido al parecer hacia el pasajero, que en la misma acción criminal sale herido el taxista. Ambos se encuentran atendidos por la unidad médica. Está en el Pablotón Uribe, uno de ellos en delicado estado de salud, según el parte médico. Según información preliminar, el pasajero tenía antecedentes. Creemos que puede ser contra el pasajero. Es una persona que, de acuerdo a nuestras bases de datos, tiene antecedentes 2012-2013 por temas de estupefacientes. A esta hora se realiza un dispositivo especial para dar con los responsables del atentado armado. Ni el taxista ni el pasajero han sido identificados aún, por lo que la policía hace presencia en el hospital, haciendo acompañamiento hasta esclarecer este ataque. Esto desde Medellín, Yusy Chaparro, Noticias Centro 1 CMI. Feliz tarde. Yusy, muchas gracias. Y empieza hoy el juicio contra Aida Victoria Merlano y el odontólogo Javier Sely, acusados por la supuesta complicidad en la fuga de la excongresista Aida Merlano en octubre de 2019. Didier, muy buenas tardes. ¿Y qué pasa hoy en la etapa de juicio? Luisa, buenas tardes. Hace unos minutos entró al juzgado Aida Victoria Merlano, acompañada de su abogado. Ante el juez 20 de Bogotá, la Fiscalía intentará sustentar su tesis, según la cual ella tuvo una participación determinante en la fuga de su madre. Esto porque habría tenido coordinación con el hombre que la recogió en la motocicleta y también porque habría ingresado al consultorio la cuerda que ella usó para fugarse. Esta es la tesis de la Fiscalía contenida en un documento de 22 páginas que será sustentado en los próximos minutos ante el juez. A este mismo proceso también está vinculado el odontólogo Javier Baraja Sely, que era el que atendía a Aida Merlano minutos antes de que se fugara el 1 de octubre. Estaremos atentos a la validez que le dé el juez a esta hipótesis de la Fiscalía y las consecuencias que pueda tener para Aida Victoria Merlano. Información desde el occidente de Bogotá, Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Así es, Didier, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación no se pierda Vicky en Semana y a las 9 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.